Carmen, que es la persona que impartió el taller ayer, pues os va a recordar lo mismo que otros años, cómo tenéis que actuar, qué hacer, qué no hacer de cara a la difusión de esta campaña. Así que Carmen, cuando tú quieras. Ahora vamos a recordar pautas de cómo actuar si creemos que una persona ha sufrido una presión sexual o alguien viene a pedirnos ayuda porque ha sufrido una presión sexual. Lo primero es acercarnos a ella, preguntarle cómo se encuentra y si necesita ayuda. Siempre creeremos lo que nos diga, no la vamos a juzgar o cuestionar, no es nuestro papel, nuestro papel es creer a esa persona. No habla de ser sola, trata de crear un espacio de seguridad para ella. Pregúntale qué quiere hacer y respeta su decisión. Nosotros orientamos, pero no decidimos por la persona. Ayúdale a contactar con alguien de confianza que le pueda acompañar y según la gravedad de lo sucedido, llama a las fuerzas y cuerpos del Estado, la Policía Nacional, la Policía Nacional, el Policía Local y trata de identificar y retener a la presión y a otras personas que hayan sido testigos de lo sucedido. Es muy importante de cara luego a ocurrirse una denuncia. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Siempre con calma, debemos mantener la calma, abordar el tema con serenidad y escuchar con interés y atención lo ocurrido. Debemos mostrar la comprensión y brindar ayuda para lo que necesite. Es muy, muy importante asegurarle que no es culpa suya, porque uno de los sentimientos que primero aflora, y además están muy alimentados por todos los mitos, prejuicios, etcérenicos que tenemos todavía en nuestra sociedad, es el sentimiento de culpabilidad de la víctima. Es fundamental que transitamos la idea de no es culpa tuya. No hay excusa válida para atropellar la identidad de una persona. No hay nada que una mujer, una persona haga que justifique que sea víctima de un abuso o una lesión sexual. Vamos a colaborar en buscar las soluciones a los problemas más inmediatos, que son cuestiones de, en ese momento igual, llamar a un familiar, o acompañarla a orden a denunciar, o al hospital, al centro de salud. Vamos a animar y apoyar para que lo antes posible reinicie su vida habitual. Sobre todo es cuando tenemos a alguien en este contexto que ha sucedido una agresión sexual. Es importante que esa persona, cuanto antes, vuelva a tener su dinámica habitual. Aunque eso haya sido considerado en algunos momentos como elemento suficiente para hacer ver qué tanto no sería lo que había pasado. Creo que esto me recuerda lo que pasó con el tema de la manada en San Fermín. Una de las cosas que criticaron a la chica es que intentara retomar su vida. Pues nosotros tenemos que intentar animar a que retome lo antes posible la vida. No muestres una actitud de una cosa, interesándote por detalles del suceso que la víctima prefiere no comentar. Hay muchos detalles que no son necesarios para entender lo que ha pasado. No preguntamos. Tan importante como no tener una actitud de cosa es no quitar importancia al hecho. Para la persona agredida, al menos en las primeras semanas, su agresión pasa a ser el centro de su vida. No cuidado con comentarios de bueno, tampoco ha sido para tanto, ha sido bueno, estaría, habría venido, estaría un poquito pasado. Ojo, porque quien ha sufrido una agresión, no hay, esto es como el dolor, no hay dolor chico para el que lo sufre. Las agresiones para la persona que la sufre en ese momento pasa a ser el centro. No juzgamos el comportamiento culpabilizándola con preguntas referidas a lo que pudo haber hecho o hizo antes, durante o después de la agresión. Te volvemos a recordar, la víctima nunca es responsable de su agresión. Haya bebido o no haya bebido, tiene una falda más corta y una falda más larga. Sea a la una de la mañana, a las tres de la tarde, a las seis de la tarde, a la gota de mediodía. Ninguna conducta lleva a justificar a que otra persona te abreda. No adaptes a no a una actitud sobreprotectora que limite su capacidad de decisión o que se traduzca en un exceso de consejos no pedidos por ella. Tampoco pretendas compensarla por un ruido colmándola de atenciones y privilegios. La víctima desea ser tratada de igual forma que antes de suceder a la agresión. La víctima debe ser reconocida que ha sucedido un delito, que ha sido víctima de un hecho delictivo y denunciable, pero no se va a quedar allí eternamente. Esa persona es mucho más que lo que ha sucedido. Entonces tampoco es cuestión de estar compensando o tratando de repente como si eso fuera algo a lo que hay que tener cuidados de sí. ¿Cómo intervenir en caso de agresión sexual? Es muy importante, si sois testigos de una agresión sexual, que le damos a la víctima y que también si podemos ser potenciales víctimas recordemos que no debemos ni grabar ni cambiar de ropa hasta que sea atendida por el servicio sanitario. Esto es fundamental de cara a no destruir pruebas que permitan detener a la persona. La primera conducta que surge en el ánimo de una víctima es lavarse, quitar la ropa, limpiarse, es como tal. De esa manera intentan borrar lo sucedido. Muy importante tener en cuenta de esto. Con su testimonio y las pruebas recogidas y de urgencias de la sanidad de un pacto de lesiones al juzgado. Importante también informar a la víctima, informar, 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 informar y además de la conveniencia tanto para que esa persona no vuelva a agredir a esta misma mujer o a otra cualquiera. Ofrecerle, el papel está haciendo lo demás, ofrecer e informarte los recursos con los que puede contar. Entre otros puede contar el centro de atención a la mujer, el centro de la mujer en la hora de la mañana y desde allí, si fuera necesario, podríamos derivarla a servicios especializados de atención a víctimas de lesiones sexuales. Muy importante, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de repasar, tenerlo muy en cuenta a la hora de relacionarnos con una persona que ha sido víctima de una lesión sexual para evitar la victimización secundaria, que es aquella victimización que sufren las víctimas de un delito sexual cuando el contexto en el que se ponen no sabemos tratar de alguna forma adecuada. Muchas mujeres refieren que fueron violadas reiteradamente, primero por su agresor y luego por todas aquellas personas que no supimos o no supieron dar un trato adecuado. Con esto, ¿te puedo preguntar a la mujer? Sí, sí, claro. Si la persona que le ha sido abrimida le ha ido a llamar a la policía pero creo que es necesario. Un policía va a obligar a decir, mira que esta mujer está siempre lo ha valido, a que luego vaya a encontrar la vida. Cuando vamos a tomar una decisión por otra persona que es mayor de edad, hay que tener en cuenta la decisión, es decir, tenemos que tener en cuenta la voluntad de esa. Otra cuestión es que tú estés viendo que es un momento en el que está en riesgo, es decir, estás delante de un delito, se está cometiendo una violencia y llamas. Sí, estás siendo testigo, tú llamas para que las fuerzas del orden sean y les interrumpan. Vale, nosotros no estamos ahí para intervenir como fuerzas del orden, pero sí podemos sumar. Ahora, cuando ha pasado ya, porque una vez que ha pasado, nuestro papel es comentar, es hablar y es intentar, bueno, explicar por qué consideramos lo adecuado de una denuncia, pero no podemos tomar la decisión por otra persona. Entre otras cosas, porque si esa persona no está preparada para enfrentarse a todo lo que supone una denuncia, un proceso judicial, va a perder la denuncia, pero probablemente no va a quedar que ella no va, si su testimonio es necesario, ella no lo da, si no se pacifica, y podemos conseguir que esa persona deje de confiar en mí, en ti, en este caso. Igual era la única conexión que ella tenía para poder ir avanzando. Lo más importante es darle información y acudir a la policía local, a los policiales que están, están de un fuerte cuerpo de seguridad de Estado, un fuerte cuerpo de seguridad, pues está la local, y ya está. Otra cosa, que también, no sé si lo hemos dicho, no entrar a polemizar, quiero decir, pueden venir hombres machistas, mujeres machistas, que lleguen y nos digan, ah, ¿por qué esto es una tontería y tal? No se entra al trapo. Uno se da media vuelta y se va, hombre, si hay algo que ya molesta y tal, lo mismo, policía local y ya, pero no entréis en polémicas. Sabemos que este, esta, esto se lo sabe perfectamente, sabéis que esta, esta, yo decir, el feminismo, la actuación contra las agresiones y tal, pues tienen muchas lecturas, hay gente que lo ve de otra manera y tal, no nos interesa. Quien lo ve de otra manera, pues que siga su camino. Nosotros tenemos una actuación que hacer y estáis aquí precisamente porque creéis en esto y porque creéis que es lo que hay que hacer y a una, a otra año, a otro acabéis de incorporar y tal. Entonces, no se entra al trapo, no se polemiza y no se pelea por el tema. No estamos para convencer a quien no piense igual que nosotras. Para eso, pues que vayan a cursos, que les damos vídeos, bueno, nosotros no, que vosotras no, que busquen bibliografía, que se formen, pero no vamos a polemizar, ni a crear polémicas ni altercados. Nuestra misión no es esa. Es la que es y si alguien no nos quiere coger el abanico, no nos quiere coger la brusera o nos diría que todo un rollo, da media vuelta y nos vamos. Gracias.